hola yo soy mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en crochet mc hoy te quiero compartir el paso a paso de este suéter este es uno de esos suéter básicos que cualquier persona incluso quienes estén empezando en el crochet podrán tejer está tejido con un canesú rectangular desde la parte de arriba en el vídeo yo te daré las indicaciones para que lo puedas adaptar a todas las tallas yo acostumbro a trabajar sobre centímetros para que tú tengas la libertad de escoger el material que tú prefieras para este saco yo decidí ponerle cremallera pero igual si tú no se la quieres poner abierto también se ve muy bonito o incluso podrías ponerle botones si así lo prefieres y también para que no me quedara tan sencillito le puse estas piedritas si te gustaría saber cómo tejerlo quédate que ya vamos a empezar pero primero no vayas a irte de acá sin suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas porque aquí los viernes y algunos martes vas a encontrar nuevos tutoriales de crochet y si te animas a tejer este proyecto y me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales que por aquí te las dejo podrás hacer abajito en la descripción de este vídeo te voy a dejar los enlaces a cada una de ellas los materiales que necesitaremos serán lana hilo el material que tú prefieras en el grosor que tú prefieras para el mío yo utilizaré este hilo cisne que es todo día colors este está recomendado para tejer con agujas de 4 milímetros y este ovillo trae 100 gramos 250 metros para el mío yo necesite 300 gramos recuerda que esta cantidad es sólo para que tú te hagas una idea de más o menos cuánto tú te puedes gastar dependerá del material y el tamaño en que tú la dejas este hilo está recomendado para agujas de 4 milímetros pero yo voy a utilizar una aguja que sea un número superior también necesitaremos tijeras una cremallera de 50 centímetros es la mía pero la tuya dependerá de qué tan larga hagas tú tu suéter cinta métrica hilo y aguja y opcional algunos avalorios o pepitas o lo que tú tengas para adornar al final estos se pegan cocidos entonces me parecen súper chéveres porque son muy fáciles para pegar para empezar a hacer tu suéter necesitarás primero conocer qué medida vas a utilizar para tejer suéter que tengan el canesú rectangular siempre vamos a tomar la medida de aquí de la base del cuello la mía mide 15 centímetros como siempre te recomiendo tomes tu propia medida ahora que ya tengas la medida de tu cuello vas a dibujar este a mí me gusta dibujarlo siempre porque así me me puede ir guiando más fácil y estoy segura que no me voy a perder entonces en mi caso mi cuello son 15 centímetros hice una pequeña muestra de 15 centímetros y cuento la cantidad de puntos que tenga mira esta muestrica me dan justo esos 15 centímetros que yo necesito y aquí tengo en total 26 puntos para que me quede mucho más fácil hacer la división del canesú voy a trabajar ahora sobre puntos más no sobre centímetros por eso es muy importante que tú hagas tu propia muestra porque incluso así tú utilices este mismo hilo y este mismo número de aguja te puede dar diferente te pueden dar menos o más puntos acuérdate que todas trabajamos diferente así que para que te evites sorpresas siempre es muy importante que hagas tus propias muestras bueno entonces ya sé que para alcanzar 15 centímetros necesito hacer 26 puntos los canesú rectangulares van a llevar esa misma cantidad de puntos para la parte de la espalda y para la parte del frente la diferencia es que en la espalda siempre vamos a hacer los puntos que nos den de acuerdo a los centímetros que hayas que hayamos definido acá pero si vas a hacer un canesú como este que es abierto debes dividir la mitad de los puntos que tengas acá de un lado y la otra mitad del otro lado si quieres que el canesú sea cerrado vas a tejer estos mismos puntos acá bien ahora para las mangas se supone deberías hacer la mitad de los puntos de este lado o sea que aquí tendrías 3 y 3 pero para que las mangas no queden tan anchas y después no le tengamos que hacer disminuciones lo que yo hago es que para la talla de niños le resto un centímetro a estos puntos que tenga de este lado o en su defecto a la mitad de estos de acá y para adulto 2 centímetros por ejemplo con este hilo para un centímetro yo necesito hacer dos puntos y como mis suéter es para adulto o sea que a estos 13 puntos que tengo acá le voy a restar en total cuatro puntos que me equivalen a dos centímetros 13 puntos menos cuatro me van a dar nueve con estos nueve puntos se los voy a dejar de este lado para armar una manga y de este lado para armar la otra manga si con esta explicación que te acabo de dar te quedan dudas no dudes en dejármela abajito en los comentarios anteriormente ya había hecho un suéter para bebé también aquí con un canesú rectangular como las medidas para bebés y son un poquito más estándar allí si te doy las medidas desde la talla 0 3 meses hasta la 9 a 12 meses si lo quieres ver por aquí te lo voy a dejar y también abajo en la descripción de este vídeo para el vídeo voy a hacer una pequeña muestra y la voy a hacer en un hilo diferente al que utilice este si lo crochet a dos hebras incluso si tú quieres usar este hilo para tu suéter también queda muy bonito y queda la prenda muy liviana ideal para climas en donde no haga como tanto frío bien vamos a empezar haciendo un nudo corredizo rodamos estos dos dedos formamos un circulito y pasamos la hebra por ahí y para empezar vas a sumar todos estos puntos que tienes acá y esa será la cantidad de cadenas que hagas en la base para el mío serían 70 puntos cadena en total acuérdate ajustarlo a tu medida entonces se engancha sacas enganchas y sacas procura estas cadenas de esta parte no hacerlas muy ajustadas entonces así vas haciendo la cantidad de cadenas que necesites de acuerdo a tu medida ahora que ya tienes tus cadenas tejidas vas a separar con el dedo no este punto último que hiciste sino el anterior para levantar la vuelta número uno vas a tejer tres puntos cadena perdón esta gripa no me quiere soltar bien entonces enlazas vas a insertar la aguja ahí en ese punto que tenías marcado y vas a empezar a tejer a partir de ahí los puntos altos enganchas sacas tienes tres anillos sacas por los dos primeros y sacas por los dos que te quedan nuevamente enlazas insertas en el punto cadena siguiente enganchas y sacas tienes tres anillos enganchas por los dos primeros y enganchas por los dos que te quedan así vas a seguir tejiendo tantos puntos como sean necesarios hasta que tengas esta primera parte de acá que es una parte del frente acuérdate que yo estoy haciendo una muestra muy pequeña entonces con estos primeros puntos que hayas tejido ya tendrías lista esta parte del frente ahora debes tejer la cantidad de puntos que hayas definido para esta parte pero antes de tejerlos para empezarle hacer los aumentos tejes una cadena enlazas vas al punto cadena siguiente y a partir de ahí vas a tejer estos puntos que tengas acá en mi caso son 9 entonces aquí te va a quedar este espacio que a partir de ahí es donde vas a empezar a hacer las disminución los aumentos perdón de aquí en adelante entonces vas tejiendo en cada punto cadena un punto alto la cantidad de puntos que tengas de este lado una vez los hayas tejido vas a tejer nuevamente un punto cadena que acuérdate que con esta cadena lo que estamos formando son las esquinas o sea que ahorita ya tejiste esta parte y para hacer esta esquina necesitas hacer esta cadena que yo acabo de hacer y continúas repitiendo hasta que llegues acá nuevamente entonces aquí ya sigues con la espalda que en mi caso son 26 puntos dejo todos estos puntos de acá cuando llegue a la esquina tejo un punto cadena tejo la otra manga que en mi caso son 9 puntos tengo una cadena y finalizó con estos 13 puntos entonces cada vez que hagas la cadena enlazas y vas al punto siguiente y a partir de ahí vas a tejer los puntos que tú necesites yo te recomiendo que cada vez que tú vayas a tejer un suéter que sea así con un canesú rectangular hagas este dibujito porque con este dibujito tú nunca te vas a perder con respecto a los puntos que debes ir tejiendo entonces yo voy a adelantar el mío y cuando lo tenga listo ya regreso es muy sencillo cada vez que llegues a una esquina tejes una cadena tejes los puntos que tengas de este lado cadena punto cadena puntos cuando hayas terminado de tejer esta primera vuelta debes tenerlo tal cual así como el mío que si lo notas es exactamente el mismo que ya había dibujado y aquí en adelante es súper sencillo lo que debes hacer cada vez que vayas a empezar una vuelta giras el proyecto tejes una dos tres cadenas enlazas y este primer orificio que tienes acá no lo vayas a tejer porque se corresponde a estas cadenas y estas cadenas serán el primer punto y sigues tejiendo puntos altos hasta que llegues a esta cadena que hiciste de separación en la vuelta anterior entonces haces un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues a la cadena cuando llegues a la cadena en este orificio que se forma vas a tejer un punto alto un punto alto un punto cadena y nuevamente en este orificio vas a hacer otro punto alto y con esto ya tienes tu primer aumento si cuentas los puntos aquí ya debes tener un punto más y después de que hagas este aumento que es como una V sigues tejiendo los puntos que tengas hasta que llegues nuevamente a la otra cadena en donde repetirás vas tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior bien aquí yo ya adelanté los puntos después de este primer aumento solo me falta tejer este último te lo quiero mostrar para que no te vayas a confundir y de pronto no lo vayas a tejer siempre vas a tejer sobre este último punto que tienes pegado a la cadena ahora si enlazas y en este orificio para hacer el aumento tejerás un punto alto un punto cadena y en este mismo orificio nuevamente otro punto alto ya tienes la segunda disminución sigues tejiendo a partir del punto siguiente un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues a la siguiente cadena en donde repetirás este aumento que se hizo acá ya llegué al siguiente punto cadena que tengo de separación y repito un punto alto un punto cadena y otro punto alto todo tejido en ese mismo punto de separación de la vuelta anterior entonces así lo debes hacer hasta que llegues al final aquí solo me falta tejer una esquina mira que aquí ya empieza a tomar muchísima más forma el canesú cuando estés terminando cada vuelta recuerda siempre tejer un punto alto sobre las cadenas con las que se empieza la vuelta anterior porque o si no se te empezarían a disminuir los puntos todas las vueltas las vas a empezar de esta misma manera giras haces tres cadenas enlazas y a partir del segundo orificio vas a empezar a tejer la cantidad de puntos que tengas hasta llegar a la cadena de separación si puedes ver en esta vuelta se te aumentó ya un punto con este aumento que se le hizo acá en esta vuelta se le aumentará uno, uno, uno así hasta que tengas toda la medida de la sisa ya llegué a la cadena de separación siempre recuerda tejer sobre este último punto que tienes ahí pegadito y aquí dentro de este orificio voy a hacer el primer aumento que me corresponde entonces tejo un punto alto una cadena y otro punto alto ahí en ese mismo orificio y aquí ya hice el primer aumento como te había dicho anteriormente este canesú rectangular es súper sencillo de hacer de aquí en adelante lo que debes repetir es lo mismo sigues tejiendo estos puntos altos hasta llegar a esta cadena y cuando llegues a la cadena vas a hacer esto mismo un punto alto una cadena un punto alto todos tejidos en ese mismo orificio y así lo haces con cada esquina esta sería la parte de la espalda entonces tejes todos estos puntos hasta que llegues a este orificio en donde tejerás un punto alto un punto cadena un punto alto aquí sigues tejiendo puntos altos hasta que llegues a esta cadena repites el aumento y ya terminarías entonces esto es lo que tú debes seguir haciendo hasta que tengas la medida de tu sisa la sisa mía la dejé de 21 centímetros ¿cómo vas a medir la sisa? esa la empiezas a medir a partir de acá entonces desde acá hasta que tengas la medida que tú hayas definido para tu sisa y entonces esos centímetros que te den sabes que hasta ahí vas a tejer vueltas con este mismo aumento que te acabo de explicar la medida de la sisa que yo normalmente uso la mido desde el hombro más o menos como a la mitad del busto pero como te digo lo mejor que puedes hacer con este tipo de canesú rectangular es ir tejiendo e irlo midiendo voy a adelantar este pequeño canesú que estoy haciendo y cuando lo tenga ya listo regreso te muestro en mi suéter real para que veas como mides la sisa como te había hecho anteriormente la mía mide 21 centímetros son exactos de acá hasta acá para eso necesite hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay que no falten los pelos 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14 vueltas la medida de mi suéter es como un MS porque mi mamá es una talla más que yo y a ella también le queda bien para que te hagas una idea ven ahora que ya tienes el largo de la sisa lo que vas a hacer es la división para las mangas y ya para empezar a hacer la parte de abajo vas a empezar esta vuelta como todas las demás con 3 cadenas y a partir del segundo orificio tejes un punto alto sobre cada punto alto hasta que llegues a la esquina siguiente cuando llegues a la primera esquina lo que vas a hacer es que buscas la siguiente esquina y la traes de esta manera y juntas punto cadena con punto cadena enlazas y por la mitad de esos dos aumentos vas a hacer un punto alto y con esto ya formaste la manga y aquí sigues tejiendo después del siguiente punto que tengas un punto alto sobre cada punto alto que en esta parte ya sería la espalda sigues tejiendo hasta que llegues a esta esquina en donde repetirás esto que hiciste de este lado cuando llegues a la siguiente esquina repetirás encuentras la siguiente esquina la juntas que te quede punto cadena con punto cadena de esta manera y ahora atraviesas por el primer aumento y la pasas para el aumento del siguiente lado haces un punto alto y vas al punto que tengas acá y vas a terminar de tejer esta parte del frente un punto alto sobre cada punto alto y de aquí en adelante ya empezarás a tejer el largo total que tú quieras para tu suéter ya se hizo la división de las mangas y ya no necesitamos hacer más aumentos lo que vas a hacer de acá en adelante es tejer un punto alto sobre cada punto alto ya no necesitas hacer más aumentos tejes para empezar cada vuelta tres cadenas y a partir del segundo orificio vas a empezar a hacer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior cuando estés llegando a la unión de la manga tejes los puntos como los tienes ahí por ejemplo este es el punto alto con el que se unió esta parte y esta parte sobre ese punto tejes un punto alto y sigues tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta que llegues a la siguiente manga en donde tejerás también otro punto alto acá y hasta que llegues a este lado y esta parte es súper sencilla ya no te tienes que complicar con aumentos ni con nada vas tejiendo un punto alto sobre cada punto alto en ida y vuelta y así hasta que tengas el largo que tú necesites para el mío después de aquí de la sisa o sea contado a partir de esta primera vuelta que estoy haciendo hice en total 25 vueltas que esas 25 vueltas me dan 32 centímetros pero eso lo podrás ajustar a la medida que tú quieras voy a terminar esta vuelta ya tejí todos los puntos hasta llegar a la siguiente manga y aquí tal como hice en la otra tejo un punto alto sobre cada punto que tenga ahí tengo este que es el punto alto de la unión sobre ese punto hago otro punto y así lo haré hasta terminar acá recuerda que cada vez que termines una vuelta siempre debes tejer el último punto sobre las cadenas entonces de aquí en adelante harás la cantidad de vueltas que sean necesarias hasta que tengas el largo que tú desees para tu suéter ya le hice otras vueltas más a mi muestra y aquí si quieres tejer un chaleco en este momento ya lo tendrías listo cuando termines haces un punto cadena para asegurar cortas hebra y la vas a dejar un poquito larga para perderla ya es momento de empezar a hacer las mangas como voy a hacer esta manga de este lado se hace la del lado siguiente insertas el hilo justo en este punto que tienes acá en la mitad le haces un nudito para asegurar mejor y ahora sacas el anillo y haces dos puntos cadena esos puntos cadena serán el primer punto de cada vuelta de las mangas ahora vas al punto siguiente que tengas y a partir de ahí vas a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta que llegues a las cadenas nuevamente aprovechas para ir perdiendo la colita de una vez ya estoy terminando me falta hacer el último punto alto y no te vayas a confundir con este orificio que ya lo tienes tejido con las cadenas y para cerrar cuentas una y en la cadena número dos haces un punto deslizado de aquí en adelante esta vuelta que voy a hacer es la que debes repetir hasta que tengas el largo que tú desees para tu manga giras haces dos cadenas y giras nuevamente yo lo hago así porque como las cadenas me quedan al derecho entonces no se van a notar tanto y a partir del punto siguiente vas a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta que llegues nuevamente a las cadenas esta manga como desde aquí desde el inicio le restamos los dos centímetros para adulto o uno para niño nos va a quedar ajustadita al brazo entonces no le tendremos que estar haciendo disminuciones por eso a mi me encanta tejer de esta manera los canes sus rectangulares porque la verdad a veces uno haciéndole disminuciones se puede enredar un poquito y cuando llegues al final de cada vuelta sobre la cadena número 2 con la que hayas empezado vas a hacer un punto alto perdón un punto deslizado y mira que así esas cadenas quedan muy bien disimuladas entonces como te había dicho anteriormente esto es lo que debes ir repitiendo levanta siempre dos cadenas y tejes un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues a la cadena nuevamente y eso mismo lo vas a hacer de este lado para mi manga yo hice en total 34 vueltas contadas a partir de acá después de la sisa y esas 34 vueltas me dan en total 41 centímetros para finalizar las mangas vas a la segunda cadena y haces el punto deslizado como corresponde aseguras con un punto cadena cortas la hebra con la ayuda de la goja lanera vas a perder esta hebra lo haces pasando por el mismo tejido y de esta manera que estoy perdiendo esta colita vas a perder todas las que tengas por ahí pendientes finalizadas las mangas ahora le vamos a hacer aquí un borde estos bordes que le vamos a hacer se lo vas a hacer así le vayas o no a poner cremallera le haremos una vuelta de punto alto a cada lado con esto le vamos a dar un poquito más de forma y que nos quede más pulida esta parte a mi me gusta hacerle nudos para que no se me desbarate después entonces aquí en este primer punto vas a hacer tres cadenas y este sería el primer punto por cada vuelta de punto alto vas a hacer dos puntos o sea que yo aquí ya hice el primero voy a hacer el segundo y aprovecho para ir perdiendo las colitas voy a la siguiente fila de puntos altos inserto la aguja hago el primer punto alto y en esa misma fila voy a hacer otro punto alto así lo vas a seguir haciendo hasta que llegues acá ya le hice todo el borde por cada fila de punto alto que tengo de este lado hice dos puntos altos hasta que me quedará aquí recto con la parte en donde se empieza tejo un punto cadena corto hebra y repetiré de este lado lo que acabo de hacer la única diferencia es que lo voy a empezar a hacer desde acá arriba hacia abajo para que me quede por el derecho el tejido es tal cual como hice el otro lado amarro el hilo levanto tres cadenas y hago los mismos puntos que hice de este lado ya terminé de hacer el otro lado del borde y para finalizar le vamos a hacer un borde por todo el saquito en medios puntos aquí cuando hayas llegado a esta parte tejes una cadena y sobre este último punto alto que hiciste vas a tejer dos medios puntos y sigues tejiendo un medio punto sobre cada punto que tengas disponible así por todo alrededor hasta que llegues a esta esquina bien aquí yo ya le hice los medios puntos por toda esta parte y llegué a la esquina hice ese punto que me corresponde y voy a hacer dos más para con esto darle la vuelta y seguir tejiendo de este lado de este lado también vas a tejer un medio punto sobre cada uno de estos puntos altos y en la esquina harás tal cual lo que se hizo acá tejes en el mismo punto tres puntos y sigues por aquí tejiendo medios puntos hasta que llegues a esta esquina y sigues hasta que llegues acá que fue la parte en donde empezaste a hacer los medios puntos ya le di toda la vuelta al saquito con medio punto llegué al punto donde empecé y voy a hacer dos medios puntos en ese mismo orificio y voy a este primer medio punto que hice y cierro con un punto deslizado aseguro con un punto cadena corto hebra y la apierto y ya tenemos el saquito terminado te quiero explicar en el suéter real como le vas a pegar la cremallera la mía yo la compré de 50 centímetros pero como puedes ver no me alcanzó a cubrir todo el suéter porque me quedó un poquito más largo entonces lo que vas a hacer es que ubicas la cremallera y la coces por la vuelta del punto alto y le vas a sobreponer la del medio punto que le quede de esta manera para que cuando se cierre quede muy disimulada la cremallera la puedes coser bien sea a mano o si tienes con una máquina y después de que le cosí la cremallera le pegué le cosí a mano una a una estas piedritas estas piedritas pues es opcionales yo se las quise poner porque como este es un diseño realmente sencillo en puros palotes quería darle como un toque extra para que se viera más bonito si llegaste hasta este punto del vídeo muchísimas gracias espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hice yo tejiendolo y preparándote el vídeo esta fue una solicitud que me habían hecho en varias oportunidades así que si tú tienes por ahí un proyecto que quieres que te enseñe a tejer me lo puedes comentar abajito en los comentarios valga la redundancia y si yo lo sé hacer con muchísimo gusto lo puedo programar nos vemos en próximos tutoriales que estés muy bien chao